¡Ahhh! Tanto que las bebía por ahí ¡Jajaja! ¡Es ruego! ¿Dónde están los solteros? ¡A ver! ¡Sí! ¡Ya despertaron los solteros! ¡Solamente los solteros! ¿Dónde están? ¡No hay solteros! ¡Qué piña solteras! En el escenario vemos solteros, ¿ah? ¡A ver, solteras! ¿Hay solteras, sí o no? ¿Será cierto eso? Mira, por ahí, ve... Todo porque ya se durmió ya Todo porque ya se durmió ¡Cajá! Y, las palmas arriba... Las palmas arriba, Vicente Verón Ind qualcheidad europea Bienvenido Bebs, bee! Oye, embraín, hoy te pega, embraín Fie來, bاد un papi ¡Ah, me jode pocas! Y categoría Andrés ¿sácalas de bailar, por favor? Písala, otro feliz en que goza De manos arriba y de manos De manos arriba Ahora Písala ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué ritmo! ¡Segurazo! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes ir de mar y dame contigo Otra vez. 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 Que lo encontró Mi vergüenza Reynaldo Corras Abraza mi portada, mi fronel Ahora que estoy en la almohadilla Decías que me querías Decía que te hubieras ¿Dónde está tu amor? En mi pared, yo no seré Tu nombre es Tampoli Tu licita de gran música Cuando me te quiero Reynaldo Corras Reynaldo Corras Rocío del Agustino Salud Rocío Le manda la mano, le manda la mano Ahí está bailando ¡Ajá! La gente de Lima, 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 Perú Y el Salvador La gente en color norte, en color sur ¿Sí o no? La gente de surco Siempre surco Cañete, pero... ¡Ey! 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 Les pido de Villa Luz Convuélvete de mi tristeza Convuélvete de mi amen Heto rires A ser feliz Discérdeme Enséñame a dar cariño, quítame esa amargura, quítame este amor, enséñame a sorrir, enséñame a dar cariño. Enséñame a compartir lo que siente mi corazón. Ujira, 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 que levante la mano, Ujira, levantador, ahí está, Juanita, Juanita Villalobos, Juanita Villalobos, Tampas, ahí está, un amante madrid. Es un niño que corre por la ciudad, regolando noticias que me enteras. Es un niño que corre por la ciudad, regolando noticias que me enteras. Chiquitito para sucia, decreto luchador, tu manito ya sabe lo que es trabajar. Chiquitito para sucia, decreto luchador, tu manito ya sabe lo que es trabajar. Chiquitito para sucia, decreto luchador, tu manito ya sabe lo que es trabajar. Chiquitito para sucia, decreto luchador, tu manito ya sabe lo que es trabajar. Necesito saber de lo que quieres Si hay una hermana como artes Esta casita está muy triste Desde que te fuiste, te abandonaste Ay Dios mío, tú sabes cuando yo hice esa mujer Llévame al cielo para no negarla Ay Dios mío, tú sabes cuando yo hice esa mujer Llévame al cielo para olvidarla Y con cariño y amor Los cristales Para Radio Mar Radio Mar Plus, Plus, Plus Categórica media superior Ay Enrico Este es para la gente de Vierce, Salvador, ¿sí o no? Y esto sí Y lo vamos con el Chimén Es parte Así lo más Oye, Fabián Mira cuánto estamos No, Chirana, no me niegues tu cariño La niña también quiere este amor ¿Eres? No, Chirana, no me niegues tu cariño La niña también quiere este amor Si sabes tú de qué Que es lo que es mi amor Yo de orgullo se está Pensando en que estar Amor es tu vida riqueza clara pero en tu corazón el camino de esta Maracana pidele su número o a las invasiones pierda al cantante por favor invasiones y para ti a ver cámara al cantante por favor y donde está la boya hoy al pulso para darle luz María pintura y gente de un guía bueno si pidele a la cámara en vivo kirana no me llegues tu cariño riqueza también de amor kirana no me llegues tu cariño riqueza también de amor si sabes mi hija mi hija me llegue mi hija mi hija mi hija mi hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!